Este es el piso de la casa de los Lozano. Sin embargo, en unos días dejará de ser solo cemento, pues la familia recibió varias cajas de baldosa para darle un nuevo look. Viven en la localidad de Ciudad Bolívar, Miguel Ángel Lozano y Ana Isabel Ruiz. Aseguran que a pesar de las limitaciones económicas, siempre han estado unidos y llenos de ganas de salir adelante. Sus hijos son la mejor muestra de ello. La familia ha sido una gran satisfacción y una bendición de Dios esta muchachita, porque ha sido muy inteligente y siempre ha sabido llevar los estudios, todo con juicio. Desde que ella empezó su primaria ha sido una niña muy juiciosa, muy responsable con sus estudios. Ella es de su universidad a la casa y de la casa a su universidad, y una niña muy excelente, muy juiciosa y estoy muy feliz. Se refieren a Solange y su hija mayor, quien es una estudiante sobresaliente del Poli. El Fondo de Becas Huella Gran Colombiana patrocinó sus estudios y con el apoyo de la Fundación Corona, ayudaron a su familia a remodelar el piso del lugar donde vive. Es algo que ayuda mucho a mi familia y yo pues sí, estoy estudiando más por ayudarlos a ellos y pues obviamente también a mí. Y como que fue un gesto muy bonito de parte del departamento y también de Corona y mi familia estuvo muy feliz. Entonces como que todo ese apoyo que nos han dado al transcurso del proceso académico ha sido muy bueno. En total tres familias gran colombianas fueron beneficiadas por esta iniciativa liderada por la directora del programa de becas y monitoreas del Poli, Vanessa Galeano. Nuestro programa de responsabilidad social, nuestro programa de becas, busca apoyar y favorecer a aquellos estudiantes que no solamente han tenido un excelente desempeño académico, sino que también están pasando por una situación económica complicada, difícil. Y son a estos estudiantes a los cuales nosotros queremos impulsar, apoyar para que se hagan profesionales y saquen adelante nuestro país. Es una bendición poder contar con este fondo en la universidad ya que habemos personas que económicamente no tenemos la posibilidad de costear una carrera. Le agradezco primordialmente a Vanessa Galeano y a todo su equipo por los aportes que nos hacen como personas y por los aportes ya sea físicos, tangibles y tangibles que nos da el fondo, como lo es las donaciones para remodelación de nuestra casa. Me ha parecido muy bueno el sistema de becas, el sistema de becas me benefició a partir de este semestre, ha sido genial. Mis papás están súper emocionados con la universidad, están muy agradecidos por el apoyo que nos están dando y para adelante, siempre va a seguir juicioso en la universidad. El equipo de Huella Gran Colombiana llegó hasta estos tres hogares para entregar 46 cajas de baldosa y al salir se llevó algo que no tiene precio, las sonrisas y la gratitud de estas personas para quienes un pequeño cambio significa un gran paso para cumplir un sueño.